Bueno bueno, en esta ocasión les traemos un nuevo video en el que trata del top 5 de las mejores 5 bandas o agrupaciones o grupos de música cristiana Espero y sea de mucha bendición y comencemos Proclamaré que en Jesús tengo la libertad y cantaré... Vienes como el sol al amanecer, tinieblas subirán ante tu poder, como el alba se le levantará de la oscuridad Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás Una ciudad en tinieblas vio gran luz, ¿cuál luz? La luz de Jesucristo Nuestro llamado es brillar, resplandecer, ser luz en medio de la oscuridad ¡Suscríbete al canal! 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 Te adora al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí ¡Alguien la adora! ¡Saltando! ¡Avisos! ¡Uno, dos, y tres!